Curiosidades del octavo episodio de la serie de She-Hulk Por fin tuvimos la aparición de Matt Murdock Daredevil en la serie Este nuevo personaje que vimos en este episodio se llama Leapfrog y realmente viene de los cómics Y este personaje se llama Eugene Patillo Él venía de una familia donde su papá era un inventor fracasado que no servía para nada Y su mamá tenía que ser una mamá luchona y mantener a la familia Aunque al final la mamá muere por cáncer Es entonces cuando su papá decide construir estos resortes para poder saltar en grandes alturas Entonces se crea un traje de rana para poder convertirse en un villano Como una rana impone demasiado miedo Al final este personaje cae muy rápido en prisión por culpa de Daredevil Así que Eugene decide agarrar este traje pero él se convierte en un héroe llamado The Fabulous Fragment Incluso ha llegado a pelear con Spider-Man, la antorcha humana y los Vengadores Pero la versión que vimos en la serie es Leapfrog que es un villano Que es el nombre del papá cuando también fue un villano Así que quien sabe tal vez en algún momento podamos tener a este personaje pero como un héroe Tenemos un nuevo traje de Daredevil el cual está inspirado en los inicios en los cómics Él usaba estos colores amarillo y rojo para poder tener como un homenaje a su papá El cual usaba estos mismos colores como boxeador Y como ya lo habíamos visto en la serie de Netflix pues su papá muere de una forma bastante trágica Y pues era una forma de rendirle homenaje Hay que recordar que este personaje sufrió un sub-reboot esto para poder tenerlo en el UCM Aquí en la serie lo vemos un poco menos serio haciendo chistes Pero esto también es de los cómics donde también hace chistes Porque vi bastante gente quejándose de que realmente Daredevil no debería de hacer chistes Al inicio cuando Jane y Matt están peleando por primera vez podemos ver un cartel de Donnie Blaze El cual ya lo habíamos visto en otro episodio De igual manera también podemos ver el cartel de Derry Rogers el cual es el musical que vimos en la serie de Hawkeye Y puede ser que Jane nos haya spoileado lo que veremos en el último episodio de esta serie Ya que casi al finalizar ella nos menciona que estamos casi al punto del cierre de la serie Y que puede haber dos posibilidades Una es donde veríamos a un Hulk rojo haciendo referencia obviamente al Red Hulk Y la otra diciéndonos que este personaje moriría pero realmente no va a pasar Falta tan solamente una semana para poder ver el último episodio de esta serie Y la verdad este último episodio me tiene muy hype